Tras varias horas desaparecido, fue encontrado sin vida este jueves el padre Enrique Vázquez Cálix, cuyo vehículo fue hallado en el municipio de Victoria, Lloro. El cadáver del padre fue encontrado a la altura del puente Regina, municipio de Morazán, a eso de las 10 de la noche de ayer, y llevado hasta la morgue de San Pedro Sula, siendo identificado hasta hoy. El monseñor Juan Ángel Garachana informó que el párroco tenía varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y no portaba documentos al ser hallado por la policía. Al mismo tiempo, el líder de la iglesia católica en el norte del país indicó que este hecho no estaría relacionado con el móvil de robo debido a que el carro fue encontrado en una zona de Victoria. Sin embargo, independiente del motivo, lamentó lo ocurrido. Monseñor, ¿qué le pide a las autoridades de gobierno, a la Policía Nacional, al nuevo ministro de Seguridad? Fue lo que hemos pedido siempre en Honduras al anterior gobierno y al presente, que uno de los problemas cruciales de Honduras es precisamente la seguridad, que se han invertido millones en el gobierno pasado para tener policía militar, para tener tantas formas, y a pesar de todas las inversiones millonarias, los resultados están siendo escasos. Ciertamente ha disminuido los asesinatos comparados con los tiempos peores, pero dada la inversión económica, dada la capacitación de personal, el resultado aún es muy deficiente. Vivir en Honduras aún resulta peligrosísimo y aún tenemos como una media de 11 asesinatos diarios. Esto es una pandemia, bien podríamos hablar de la pandemia del crimen y de los asesinatos en Honduras. Fue hasta hoy en la mañana cuando feligreses, amigos y familiares del padre José Enrique Vázquez informaron que desconocían su paradero. El padre desapareció cuando se trasladaba desde Santa Cruz de Yojoa hacia San Pedro Sula. Según se conoció, el padre venía de visitar a su madre y se movilizaba hacia la capital industrial para atender en horas de la tarde las misas del miércoles de ceniza en su parroquia. El padre José Enrique Vázquez dirigía la parroquia de San José del barrio Medina en San Pedro Sula. Para más información ingresa a nuestra